La ciudad despierta otra vez, cada día vuelve a amanecer Edificios altos de color, yo lo veo todo mejor así A mí me pasa lo mismo que a ti, a mí me quema tanto como a ti Yo sé que saco lo mejor de ti Santo al vacío, desastre total, la cuerda floja empiezo a tambalear Si yo me tiro, tú irás detrás, hay cosas que no puedes controlar Desajuste y huelga de dolor Desajuste y llora sin tu amor Y este silencio que me va a matar Te echo de menos y no sé qué hacer Te echo de menos y no sé Si cuando cierras los ojos piensas en mí Solo en mí Santo al vacío, desastre total La cuerda floja empiezo a tambalear Si yo me tiro, tú irás detrás Hay cosas que no puedes controlar Si yo me tiro, tú irás detrás Si yo me tiro, tú irás detrás Si yo me tiro, tú irás detrás La ciudad despierta otra vez Cada día vuelve a amanecer Yo lo veo todo mejor así